Hola amigos, en esta ocasión hice un retrato a lápiz de la actriz Gina Ortega interpretando el papel de Merlina de la serie nueva de Netflix. Espero les guste, está muy interesante, está divertida y es una buena obra cinematográfica del director Tim Burton. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.